El Lerón y Don, el libro de Caldex, ¿qué fue? Tampado bailando en una esquina, con dos de bagatas, gran huamano, buena marca, y que la nota nos lleva donde tú quieras, pues yo no voy pa' casa, mi nadie me vea, entonces porque estás de esquina, prenda y pasa, amarre el fuego, también me enlaza, yo como de esos que tú quieras y te pompeas, y te lo voy a dar donde nadie lo vea. Huele a sereno, a cuero y veneno, boom, a tratar del bueno, se ando un día hasta abajo, a callejón sin miedo, no me salgan sin paraguas, que esta noche hay trueno. Coja en su esquina, se me gustan las más finas, y los delincuentes que esto no termina, bartender, hoy bebemos esta gasolina en container, trancao en picosina sin grillete, el millo y su billete pa' la calle, y pa' el que falle, el combate y se pillen, y pa' que el levilla brille, ritmo de jumbo, pa' que don y calde se guillen. Llámen los bomberos, que se forma el reguero, y que Angelita pide agua por el trasero, 3 a 0, y va pa' adentro entero, boom, sin pantomima, a bolero. Esta pa' bailarlo en una esquina, con una bebra gata, trago a mano, buena marca, y que la mota no te vea donde tú quieras, hoy yo no voy pa' casa a mí, nadie me pede entonces, porque esta es una esquina, vende y pasa, dame refuerzo, dame melaza, lo tengo de eso que no quiere, y tengo un pedo, y que lo voy a dar donde nadie lo vea. Salimos ready, pa' comer caca, los carbidón son de una combi bellaca, pa' tambum-bum, pa' trangalanga, se baila como pa' embarazarla, mirau si andas sin panty y en falda, si te lo agarra está difícil que salga, siempre ready, por si le caigo chingón, en la mano viento el condomín, aunque parezca un bombón, uno nunca sabe cuánto le han comido el toto, mientras más buenas están, le dan a la cuestión, un sabor que no se puede, sin protección del atón, y el hijo es puto en el micrófono, pa' proteger el ambiente basura falsa, pa' pun, tato cool, tato chulo, tato cool, tato chulo, pa' que me den lo juro. Ya hay alquina, con nueva gata, trago humano, buena mata, y quien la nota lo han llevado, no te quieras, hoy yo no voy pa' casa a mí, nadie me pede entonces, porque esta es una esquina, vende y pasa, dame refuerzo, dame melaza, lo tengo de eso que no quiere, y te pumpea, y te lo voy a mal donde nadie nos vea. Hoy yo tengo cartero, el rey, de la ton, Wina, y un buen que produce solo, Gavi Music. Sí, sí. Tato cool, tato chulo, tato cool, tato cool, tato chulo, pa' que me den lo juro. Tato cool, tato chulo, tato cool, tato cool, tato cool, tato cool, tato chulo, pa' que me den lo juro. Tato cool, 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 pa' que me llame lo juro tu, pa' que le上 te nce. Dee huum下, esta tufa en��eta. ảnito cool, tato cool, tato cool, tati cool, tato wowo, ta, cool pjing, no, ti animi, tato cool o tu, pa' que le olive kическая sigla. Gracias.